En esta serie de videos vamos a observar cómo se realiza la presentación de la información exógena a la DIAN, utilizando al máximo todas las herramientas y facilidades que nos da nuestra plataforma MegaActivo. Para comenzar con el proceso, simplemente estando dentro de nuestra contabilidad, debemos ingresar a través de la opción de Utilidades por la opción de Información Exógena. Ingresamos por esta opción y lo primero que debemos hacer es verificar que en la parte superior izquierda tengamos seleccionado el año del cual vamos a extractar y presentar nuestra información. En caso de que ese no corresponda al año, simplemente procedemos a seleccionarlo. Como presentación general de toda la plataforma, en esta primera ventana encontramos el listado de los formatos y conceptos que se tienen para la presentación de la información exógena. Es muy importante que tengan presente que el formato 1002 no existe, pero este formato lo vamos a utilizar para poder extractar las retenciones en la fuente practicadas y asumidas para la presentación del formato 1001, que es la información de los pagos a unos en cuenta y las retenciones en la fuente practicadas. También es importante que tengan presente que desde esta misma ventana se puede hacer la modificación de cualquiera de los conceptos. Para realizar esta modificación, simplemente damos clic sobre el concepto que deseamos modificar y a cada concepto le podemos modificar lo que es el tipo. Este tipo es básicamente la información que se va a extractar. Tipo 1 son débitos, tipo 2 son créditos. Podemos modificar el tope. En caso de que usted alguno de los conceptos lo vaya a informar con un tope específico, entonces puede seleccionar el tope. Y por último tenemos el porcentaje no costo de deducción. Simplemente esto es para informar o para configurar mejor el porcentaje no deducible de alguno de los conceptos que se vayan a presentar dentro de la información exógena. Una vez que usted haya realizado la configuración de cualquiera de estos datos, puede presionar clic en el botón grabar y salirse de la aplicación. Esta misma configuración la puede realizar para cualquiera de los conceptos que se tienen. Importante también que tengan presente que nuestra plataforma ya le entrega todos los conceptos configurados con el respectivo tipo, el tope y el porcentaje no costo o deducción. Dentro de las demás opciones que encontramos en la ventana, también vamos a tener lo que es esta opción de pagos, retenciones y otros. En esta va a poder usted entender cómo se liga el concepto de los pagos o a unos en cuenta con las respectivas retenciones. Para que lo tengan presente, usted deberá configurar el concepto del pago y configurar el respectivo concepto que aparece aquí al frente para poder extractar y llevar a ese concepto del pago lo que tiene que ver con la retención en renta practicada, la retención en renta asumida, la retención practicada IVA régimen común, el IVA mayor valor del costo o gasto no deducible, la retención en venta a no domiciliados y el IVA mayor valor del costo o gasto. De la misma forma, como relacionamos estos conceptos para poder presentar la información de los pagos a unos en cuenta y a cada uno de ellos relacionada a la retención, también desde esta misma ventana usted podrá entender cómo se presenta la información de los descuentos tributarios solicitados. Acá tenemos un concepto del descuento solicitado a la DIAN y al frente vamos a encontrar los conceptos para poder configurar el descuento o la base de donde salió ese descuento que se solicitó a la DIAN. Luego de esto vamos a encontrar la opción de configuración de rangos. A través de este botón de configuración de rangos es a través del cual vamos a realizar la configuración de los rangos de cuenta de los cuales vamos a extractar la información. Para proceder a realizar esta configuración usted simplemente le va a indicar al sistema que es un concepto nuevo el que va a configurar y aquí parte la primera instrucción importantísima en la extractación y generación de la información exógena a través de nuestra plataforma MegaActivo y es que toda la configuración se debe realizar por conceptos. Nosotros vamos a encontrar conceptos que son propios de la aplicación y vamos a encontrar unos conceptos que vienen ya dentro de la resolución. Pero toda la configuración se realiza por medio de conceptos. Para realizar entonces una configuración nueva lo único que usted debe hacer es ubicar el concepto que va a configurar para usted saber cuáles son conceptos de la resolución y cuáles son propios de la plataforma MegaActivo usted se dará cuenta que los conceptos algunos en el nombre traen un asterisco. Estos conceptos que en el nombre traen un asterisco son conceptos propios que solamente se utilizan dentro de MegaActivo para realizar la configuración de un concepto que va adicionado a otro concepto. Como les he explicado ahora por ejemplo en el caso de las retenciones en la fuente vamos a tener unos conceptos específicos para poder adicionarle a los conceptos del pago o no en cuenta las retenciones practicadas. Entonces si ustedes se dan cuenta que hay varios conceptos que tienen ese asterisco al frente por ejemplo la retención practicada en renta por compras o la retención practicada por arrendamientos en fin todos los conceptos que tienen el asterisco son conceptos propios de MegaActivo cada uno tiene su nombre y es muy fácil de identificar. Entonces usted tendrá que configurar tanto los conceptos que pertenecen a la resolución como los conceptos que son propios de nuestra plataforma MegaActivo para poder presentar en conjunto toda la información general a la DIAN. Para usted realizar entonces la configuración usted simplemente viene, ubica el concepto que vaya a presentar cualquiera de los conceptos, luego le aparece la opción de la cuenta inicial esto es para que usted pueda indicarle al sistema desde que cuenta y hasta que cuenta va a realizar la configuración tenga en cuenta que no se pueden realizar configuraciones de rangos de cuentas iniciales y finales dentro de las cuales existan cuentas de niveles superiores únicamente se deben configurar cuentas auxiliares, cuentas operativas o cuentas de último nivel las cuentas donde se digita la información en nuestra contabilidad por eso el sistema le da la facilidad de que un mismo concepto como lo tenemos por ejemplo acá en los conceptos que ya tenemos configurados por ejemplo este 1315, esto le da la posibilidad de que usted un mismo concepto lo llame todas las veces que necesite de forma tal que le queden siempre configurados rangos de cuenta o cuentas de último nivel eso es lo primero que usted tiene que tener muy presente entonces en la configuración que siempre tienen que ser cuentas de último nivel las que se configuren o rangos de cuentas de último nivel usted que deberá hacer deberá seleccionar la cuenta inicial la cuenta final de donde el sistema va a extractar la información para ese concepto específico que usted ha configurado yo acá estoy poniendo un ejemplo cualquiera y deberá informarle el tipo de saldo que va a extractar tiene la posibilidad de extractar saldos de terceros o tiene la posibilidad de extractar saldos de cuentas teniendo presente que cuando se extractan saldos de terceros el sistema va a tener la posibilidad de informar todos los datos de ese tercero cuando se extractan saldos de cuentas no vamos a tener relacionados esos saldos a ningún tercero sino que simplemente se va a extractar el saldo final que tenga una cuenta ¿qué saldo se pueden extractar? se puede extractar de los terceros o de las cuentas el saldo inicial más los débitos menos los créditos de todo el año que se hubiese seleccionado tiene la posibilidad de extractar de terceros o de cuentas los débitos del año menos los créditos del año tiene la posibilidad de extractar tanto para terceros como para cuentas solamente los débitos del año o los créditos del año y tiene también la posibilidad de extractar para terceros y para cuentas única y exclusivamente el saldo inicial, o sea, el saldo con el que inició el año, dependiendo de la necesidad específica de información que se va a presentar a la DIAN. En la gran mayoría de los casos se va a presentar o el saldo actual de los terceros o el saldo actual de las cuentas. Simplemente usted deberá seleccionar de dónde va a extractar la información y debe proceder a grabar. Debe realizar este mismo proceso con todos los demás conceptos que esté configurando dentro de la plataforma. Tiene la posibilidad también de eliminar, si usted por ejemplo se equivocó en varios conceptos, puede seleccionar como se selecciona en Excel, con Shift y la flechita hacia abajo, o Shift y la flechita hacia arriba, y acá tiene una opción que se llama eliminar los registros seleccionados. También puede eliminar manualmente cualquier concepto que hubiese configurado. Acá tiene una columna que se llama eliminar y le va a eliminar el concepto que tenga configurado en el registro específico donde le dé clic al botoncito eliminar. Desde acá también le puede decir nuevo e ir a configurar cualquier concepto nuevo. Y también con la columna editar usted podrá cargar la configuración que tiene uno de esos conceptos e ir a realizarle cualquier modificación que requiera. Ya sea por el rango de cuentas, por el tipo de saldo que va a extractar, o porque se equivocó y no era ese el concepto que iba asociado a esas cuentas. Para esta configuración se requiere, y muy importante, que usted tenga un conocimiento muy preciso de todo el manejo que le da en su contabilidad a la información en que cuentas va asociada cada uno de los saldos que maneja dentro de su contabilidad. Tenemos entonces también este botón de Excel que le permitirá exportar esta tabla a Excel simplemente a manera de tenerla ya, de revisarlo, de analizarla o en caso de que requiera consultarla con el jefe de contabilidad o con el contador de la compañía. Lo podrá hacer, podrá exportar, llevar, mirarla y obviamente venir a hacer las correcciones que requiera. Tiene esta opción de informar el IVA generado basado en los ingresos. Esta opción siempre debe permanecer marcada. En la resolución se informa que uno siempre debe presentar el IVA basado en los ingresos que le presenta la DIANA. Entonces esta opción siempre debe estar marcada. Nos aparece esta opción de extractar información. Esta opción de extractar información es la que nos va a realizar el proceso de ir a la contabilidad y extractarnos la información para cada una de estas cuentas que tenemos configurada y asociárnosla al respectivo concepto y al respectivo formato donde vaya asociado ese concepto. Entonces, muy importante que ustedes lo tengan presente siempre que configuren cuentas, que vuelvan a modificar cuentas, siempre deberán realizar nuevamente el proceso de extractar información. Es simplemente presionar clic en ese botón para que el sistema vaya y nos lea la información de la contabilidad. Muy importante, ese botón de extractar información va ligado al año que seleccionamos inicialmente. Por lo tanto, cuando yo le digo extractar información, él va y me extracta la información del año que tengo allá seleccionado en la primera ventana donde estuvimos. De forma tal que si usted tiene seleccionado un año erróneo, pues el sistema le va a extractar los saldos, pero de ese año que tenga erróneo, allá seleccionado. Por eso siempre el primer paso antes de comenzar con toda la configuración y extractación de información es validar muy bien que el año que se tenga allá en esa primera ventana, si sea el año del cual se va a extractar y a presentar la información a la día. Una vez que el sistema termina de extractar toda la información y de hacer toda esa asociación de los saldos a cada concepto y a cada formato, el sistema nos indica que el proceso fue realizado exitosamente. Ya no queda más que presionar aceptar. Por último, tenemos tres botones acá. Tenemos el botón tablas por defecto. Esta opción de tablas por defecto le va a traer una configuración por defecto que tiene la aplicación. Como una especie de guía, digámoslo así, para realizar la configuración de las cuentas asociadas a cada uno de los conceptos. Si usted, por ejemplo, le da clic en el botón tablas por defecto y se equivocó, usted no necesitaba las tablas por defecto, puede decirle simplemente deshacer tablas por defecto y el sistema le deja o la configuración vacía, si la tenía vacía, o le deja la configuración que tenía inicialmente. Esto para que lo tengan muy presente. Y el último botón es el botón salir. Entonces, dentro de esta ventana a la cual accedimos a través de la opción de configuración de rangos, es a través de la cual se realiza toda la configuración de la información y toda la extractación de los datos. Hasta acá hemos observado un vistazo general a la plataforma. Hemos observado cómo se configura la información, cómo se configuran los rangos de cuentas asociados a cada concepto. En el siguiente video vamos a observar una vez que ya hemos configurado y que hemos extractado la información desde las opciones de configuración de rangos, cómo procedemos con el resto del proceso, ya en lo que tiene que ver con la revisión de la información, la corrección de la información y al final estaremos observando ya cómo llevar todos esos datos al prevalidador tributario de la DIAN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!